A través del número de emergencias, 911 vecinos de la colonia El Terrero reportaron a un hombre inconsciente en la cochera de una finca en Obra Negra, ubicada sobre la calle Hidalgo al cruce con niños héroes. A la llegada de policías municipales corroboraron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Al continuar investigando, localizaron a un segundo hombre sin vida en una de las habitaciones. Ambos presentaban un impacto de bala en el cráneo y en el lugar se aseguraron dos casquillos percutidos. De manera preliminar se informó que las víctimas mortales eran padre e hijo y que padecían de problemas de alcoholismo. De los causantes no se tienen características.